Yo ahora soy profe y me gustaría saber si yo hubiera tenido al Edu de 5 años en mi clase, ¿qué me habría encontrado? ¿Un alumno conflictivo? ¿Listo? ¿Tranquilo? ¿Tú te acuerdas de cómo eras más o menos? Y va a sorprender mucho porque yo era un chico muy, muy, muy tímido. Era un chico que hablaba muy poco. ¿Introvertido? Sí. Sorprende, ¿eh? Y además, no me juntaba con chicos, me juntaba más con las chicas. Hombre, apuntabas maneras ya. Ya. Habías ya... La gente, es verdad. Apuntabas maneras. La gente se ría de mí porque me juntaba con los chicos que con los chicos. Eras el más listo, ¿eh? De pequeño ya eras listo, ¿eh? Yo, a mí, la gente se burlaba de mí en esa época. Claro. Yo, en esa época, ¿por qué se burlan de mí? Y ahora lo veo, yo estaba con las tías. No, claramente. No, claro, claro, a ver quién es más listo. A ver quién es más listo. No, no, que yo no, siempre. Las cosas pasadas las veíamos en nostalgia y... Y hay épocas que no tengo estado. Y siempre, cualquier época pasada fue mejor y... Claro, yo tengo épocas que sé que son las chicas. Y son dolentes. Hombre, yo tengo, por ejemplo, la opinión de que la época de la infancia va a ser la mejor de la vida y yo creo que nunca volveré a ser tan feliz como en aquella época. Pero es bueno que adolescencia y eso en realidad no le tengo tanta nostalgia. Yo... Esa infancia no le tengo nostalgia. Esa infancia, tipo, en los dos, tres o cuatro años va ser bastante rara. Porque yo se me va morir con un paro. Hostia. Y allá era algo bastante raro, porque yo... No me acabas d'entendre, tampoco, muchas cosas. No me en tenía. Jo només sabia que había desaparecido Colco. Claro. Y era du, era du. Era... Era com si Colcus jugues a pillar-pillar pero no el trobessis. Hostia. Que du, tio. Y te'n recordes. Hostia, du, eh? Sí, sí. Ehm... Idò. Si t'assembla. Perdona. Quins són els teus punts dèbils, els teus punts forts? Què se t'adona bé? En què ets un negat? Jo és que som molt bo amb quasi tot. Hostia. Hostia. Un punt fort també podria ser humildat, no? Humildat, bastante humildat. Podria dir que ets molt humilde. Som bastante humilde. Bueno, no ho sé. Punt dèbils i forts. Sí. Complicat aquesta pregunta. Furtor. Punt de fortor. Ehm... Hombre, jo a tot el veig... Som un poc bau. Punt dèbils... Sí. Però a vegades m'ha pos. Així que tampoc diria que t'en som, tampoc. Jo crec que som un poc neutre, en general. No tenim ni punts molt forts ni punts molt dents. Mai dit. Està bé. Mai movim dit. Som bastant neutres, en general. Però a tot te defenses un poc. No? No en tot, tampoc. Quatre coses. Segur que hi ha coses... Si penso un ratxo, segur que te trec una llista de coses que se m'adonen fatal. Ja, ja, ja. Però en general no diria que som uns gillipolles per això i amb això som absolutament retrasats, sinó que, més o menys, vaig tirant. Jo crec que un punt fort és que ets graciós, de veritat. Si et dones reflexistes. Jo m'agrada el teu humor. Gràcies, tio. Ets un crac. A vegades... I punt dèbil no tot s'haurà de dir ara mateix, tampoc. Depèn dels dies, sí. Punt dèbil no sabre aturar, no? Podríeu ser un? No sabre aturar? També pot ser un punt a fort. Es ve que és bo, eh? Qui pogués, no? Qui pogués? No sabre aturar, mare meva. Tenemos un código. Y es que... Brocode. Sí, es... Cuando... Yo siempre, cuando voy con él, y... Pues... Afortunadamente... Yo consigo hacer algo. Nunca lo dejo solo. Nunca. Nunca lo he dejado solo. Yo he dejado a un amigo solo, de... Me voy con una tía, quédate ahí. Nunca. Siempre lo he dejado con amigas. Ah, eso es muy bueno. Con las amigas. Muy buena. Y si... Y viceversa, también pasa? No lo sé. Nunca ha pasado. Ah, vale. Nunca... Pero... Claro, luego... Hombre, eso está bastante bien. Claro, luego. Porque, hombre, si te vas y la dejas solo... Está feo. Eso está feo. Muy bien. Pero... Pero siempre volvía y decía... Mateo, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? Con esa voz. Y cuando... Y me decía... Está cerrando, Poc. Y cuando es... Está cerrando... Es nada. Hostia. F. Seguí, seguí. Seguí. Me lo van a a esa misma taula. Me lo van a a dir... Voltros, los físicos... Es un profesor... No me lo he dicho. Es un profesor de enginyeria informática. Claro. De relación a relación física, entenc que no en té molta. N'hi ha bastante. Sí? Ah, vale, vale. No tengo ni idea. I... I li van a dir... I me va a dir... Voltros, los físicos... Vos crees superiores... En estos enginyers. Vos discriminan. Hostia. I eso, un trozo injusto. Y luego me va a dir... Va a afegir. Pero yo hago lo mismo, con los que estudiamos histérica. Por tanto, los discriminan total. Menos estamos histéricos. Que ya no nos queda ningú. Devemos nosotros no hay ningú. Pero vosotros, los que... Los que... Los que no estudian. Los que no estudian. Los que viven más tranquilos y más felices. Joder, ya lo creo. A la mitad. Tranquilos desde luego. Felices ya a cada uno. Pero bueno. Dia... 21. Obrimos un mes. Que no me se lo vius tú. Pues no te lo digo. Que te lo digo. Va, dime. No, sí. Dígame. Esa respuesta preparada y tal. 21 que somos hoy. Obrimos un mes. Només el vius tú. Puedes decidir si viuretlo o no. Pero esa condición es que estás solísimo. No tienes cap responsabilidad, pero no puedes tener contacto con ningú. Puedes tener esas cosas que ya están creadas. Es como si esa humanidad desaparegués. Pues mira, una película que ya va a ser creada, un libro... Pues esas personas estarían aquí. Es decir, queden como congeladas. Les puedo ir a 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 ir. Eso no voy a pensar. Eso no voy a pensar. Eso no voy a pensar. Todos los canzones, cuando se despenden, los posarían presiones comprometidas. Eso te colocarías. ¿Sabes el polo? Este así de helado. No helado, sino polo. El pirulo yungle. Sí. ¿Cuál es tu preferido? El helado favorito. Sí. Buah. El frigo piel a la pena. El frigo piel a la pena, tío. El frigo piel a toda la pena, tío. ¿Qué dicen, tío? No me jodas, vete de mi casa, tío. Como que el frigo piel, cabrón. Si eso da toda la pena, tío. O sea, hasta ahora muy bien, pero aquí lo has cagado, tío. Aquí lo has cagado. Total directo, eh. Esto es lo peor que me han dicho en mi vida, tío. No, pero los fantasmitos. Los fantasmitos, madre de dios. Eso es... Hostia. De verdad que poco gusto, tío. Lo del queso de cabra y no sé qué que me has dicho, me lo compro, pero... El puto frigo piel, no me jodas, tío. El pirulo yungle. Es lo peor, es lo peor. Es que te has comido los tres peores que existen, tío. Vale. Nada, nada. El calipo, el calipo de fresa. No sé si, ese lo compro, ese lo compro. Pero es que el pirulo yungle este día me jodas. O el magnum, este de caramelo. Claro, vale. Y tatos me lo haría. Ah, bueno. Un pequeño, que tenga un buen significado. Un significado. Que representi alguna cosa y tal. Muy bien. Un tatu muy gros a toda la esquena. Tipo, que quede ahí todo el otro. Algo así simétrico, toda la esquena en lo mismo. Sí, sí. ¿Te agradaría? Hòstia. Pero no te has pensado ni es que, ni te lo quieres hacer como... No, no. Hauría de atraírme bastante a hacer un tatu de toda la esquena. Hombre, la esquena menos no te lo ves. Yo creo que ni te lo recuerda. Saps que lo tienes, pero... Sí, sí. Lo que pasa es que... Y también, luego... Has d'anar lert, también. Un tatu, cuando te tornes vell, ¿qué pasa con las tatuas? Ya, tornen verds y como agastados. Te tatues un yo y lo mejor, el cap de habitantes es un moch arroba. Un moch atrofiat, sí, sí, sí. Un moch atrofiat. Eso es bueno, eh? Has d'anar lert a lo que te tatues, porque después en los tiempos, si son líneas, un tribal y cosas así... Si son líneas se torna... Al final, sembla... Sí, sí. Al cap dels anys, sembla en Chucky. Sí, sí. Eso sí, está bueno, está bueno. Vale. Eh... Si fueras un animal, ¿cuál te gustaría ser? El toro. Uh... El toro. El toro. El... El toro. El toro Beltrán. Hòstia. El puto toro. No me lo esperaba. No sé, no sé. I qué? Qué va a pasar? No, no sé. Me'l mamá va a tenir esa brillante idea de... Mira, te faci una foto aquí, no sé qué, no sé cuánto... Fins aquí, bé. Te faci una foto en el tramvia. I... El maquinista va a tenir esa brillante idea de donar-me el volant del tramvia. Hòstia. Però un tram... O sea, un tramvia va per ses vies, però el volant... Va per el volant. Si gira, jo crec que és del carril o vol. Hòstia. I... I ho vam donar al volant. I jo... Vaig volant, volant, de fusta, veig, de 200 anys. Al volant d'haver tenir 200 anys. I jo vaig dir... Això... Això... Això no fa res. Es torna un moc aquí, però no fa res. Jo tenia... Has de pensar, tenia 8 anys. 8 anys. I... M'estàvem fent esa foto i donen volant ara a l'estramvia. I va començar a fer un renou molt, molt, molt a l'estramvia. Hòstia. El maquinista em va apretar, va començar a moure coses. N'hi havia una darrere, que també va començar a moure coses. Hòstia. O sea, que casi la lies full para. Van castigar darrere de tot. Però va passar algo o casi va passar? Jo crec que casi va passar algo gros. Imagina't, eh. Però si no... El puto volant dos putos de merda. Van a venir a preguntarlo. Toni és cinturón rosa de ballet. No me jodas. Lo sabía yo. ¿Eso és verda? Sí. Cinturón... Pero hi ha cinturones en ballet. Un buen judo. No, vale. Me lo había creído. Lo has dicho muy serio, cabrón. Me lo había creído. Me lo había creído, tío. Es de una canción del Hincho. De las antiguas. Ah, menciona... Un error que ha distingut desde la vida. Que d'aquell moment vas dir... Quina ràbia i tal. Però ara ho comptes ja. Ané tota divertida. Que te rius. Però clar, d'aquell moment vas dir... Cabo en la puta. Tal vegada un moment que va fer ridícul. Va ser molt... Mira, una vegada a classe quan vaig... Que me vaig... Vaig anar a sa... Aquesta l'he cotat molt, el gasp. No sé. Però que vaig anar a fer sa orla de classe i no sé què. A fer sa foto. I vaig pensar que era molt bona idea. Perquè els nostres pares anaven a sa... En el nostre institut. Hi havia com una foto dels pares del meu cosí. I vaig dir... Hosti, tothom va igual. No sé que notes ni gràcia ja mirar-ho. I dic... Estaria molt xistos que algú... Tingués algú distintiu. I vaig anar... I vaig dir... Què volíem fer? No sé què. I algú em va dir... Pinta't una polla. Te podes pintar una polla? No sé què. És com una broma. Va, pinta'm una polla. I una amiga que sap pintar... Me dava fer una polla aquí tot currada. I vaig pujar dalt... Que me fessin sa foto sa professora aquella... Allí amb sa camareta. I aquí vaig passar una vergonya monstruosa. Perquè me la vaig posar alli davant... Què te va dir, sa tia? Perquè a més estava com fora... I tothom me mirava i com era... I després me la vaig posar davant sa càmera... I sentíem a mirar... Així com... Diguent... Tu què? I jo... Què? Així de més... Amb sa bueta que em donaria... Què? I ella... Què? Tu creus que me paguen pesto? No sé què. I jo... Per què? I ella... Venga... O te lo quitas... O no sé què. I jo... No, no... Te lo quitas... Pues vete... Jo no te hago la foto. I al final... No me va fer sa foto... Hòstia... I no me varen posar sa foto a sa orla... Me varen posar sa DNI... I va puixir... I a tot contra... Perquè me varen dir... Ara puja, no sé què... Després puges... Pot pujar que està sa tia alli? No, no... Jo ja estic... I al final no la vaig fer... A més, me va dir algo desagradable... I vaig dir... Venga, sa puta polla... I me varen dir... Te tens que disculpar... No, no sé... 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 Susana Vega... Chupa la... No mi tonto... A mí eso era una guarra... De... De informática... ASMR... Se puede, eh... Pero a mí... Al ASMR me da asco, tío... O sea... Lo escucho y tal... Pero me da como cosilla... ¿A ti no te pasa? Puede hacer así... Sí, sí... Aldo, yo como no lo escucho... Me da igual... Pero a mí me da como cosilla... Tío... Que he estado aquí como muy cerca... ¿Pero crees que te suba? Dale, dale, ahora... Dale, dale... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos... Al ASMR... Espero que disfrutéis mucho... En esta experiencia... Experiencia... Perdón... Me he trabado... Un poco... Muy bien... Te ha salido muy bien, eh... Sí... A ver si pongo el micro tal vez como antes... Yo creo que si tú fueras streamer de ASMR... Triunfabas... Porque... Les pondrías cachondas a todas, tío... Con esta voz... De verdad te lo digo, eh... Venga, seguim... Quins objectius tens a la vida? Es dura, aquesta pregunta... Poden ser coses més generals... O més tonteries de dir... Me voy a poner en forma... Saps? No falta que sigui... Tenir una casa... I... Poden ser coses més petites, més específiques... Tenir un objectiu... Que el teu objectiu... En seguida sigui... Ponar-te en forma... Clar, hombre... No crec que siguis principal de ningú... Però... M'agradaria fer feina d'algo... Molt bé... Que m'agradi... Que m'agradi... És el teu objectiu... Molt bé... I que me senti realitzat... Que senti que el que faig... És útil... És útil... Té un valor pel món... Està molt bé... Que és la meva expressió personal... Hòstia... El meu gra... Jo... És molt bon objectiu... Hombre... És molt bon objectiu, eh... Molt, molt bon... I si t'apaguen bé... Ja... Sí... Si t'apaguen bé... Ja flipes... És molt bon objectiu... Estàs un poc enfocat... En trobar una bona feina... Sobretot... Seria el principal, no? I ara... Tens algun petit... A mi ja he posat una frase... Que és tenir una bona feina... I... Un bon forat... Un bolací... No, no veiem... Estaria bé... Està bé... Està bé... Hòstia, no me l'esperava, eh... M'esperava algun així... Però aquestes... Justament no me l'esperava, tio... Molt bon... ¡Has de cuadros!